Bueno, bienvenidos. Hoy, con motivo del Día del Amigo que se celebró este fin de semana en Argentina, por lo menos, y en otros países también, les quería traer un sutra donde habla de la amistad, se llama Discurso de la Amistad de la Vida Santa, está en el Sutanipata o colección de discursos, es el Upada Sutta. Dice, este famoso Sutan, el Buda, corrige al venerable Amanda subrayando que el hecho de tener admirables amigos y compañeros y camaradas no equivale a la mitad, sino a la totalidad de una vida santa. Dice el texto, así he oído que en una ocasión el bendito estaba viviendo entre los saquias. Ahora hay un pueblo saquia llamado Saqara. Allí, el venerable Ananda se acercó al bendito y a su llegada, habiéndose postrado ante el bendito, se sentó a un lado. Una vez se sentó allí, el venerable Ananda le dijo al bendito, Esto es la mitad de la vida santa, señor. Amistad admirable, compañerismo admirable, camaradería admirable. No digas esto, Ananda, no lo diga. La amistad admirable, el compañerismo admirable, la camaradería admirable, en realidad es la totalidad de la vida santa. Cuando un monje tiene personas admirables como amigos, compañeros y camaradas, se puede esperar que él desarrolle y persiga el noble octuple sendero. ¿Y cómo un monje que tiene personas admirables como amigos, compañeros y camaradas desarrolla y persigue el noble octuple sendero? ¿Existe el caso donde un monje desarrolla la correcta visión dependiente del aislamiento, dependiente del desapasionamiento, dependiente de la cesación, resultando en el abandono? Él desarrolla la correcta resolución dependiente del aislamiento, dependiente del desapasionamiento, dependiente de la cesación, resultando en el abandono. Él desarrolla el correcto discurso dependiente del aislamiento, dependiente del desapasionamiento, dependiente de la cesación, resultando en el abandono. Él desarrolla la acción correcta dependiente del aislamiento, dependiente del desapasionamiento, dependiente de la cesación, resultando en el abandono. Él desarrolla el sustento correcto, dependiente del aislamiento, dependiente del desapasionamiento, dependiente de la cesación, resultando en el abandono. Él desarrolla el correcto esfuerzo, dependiente del aislamiento, dependiente del desapasionamiento, dependiente de la cesación, resultando en el abandono. Él desarrolla la atención correcta dependiente del aislamiento, dependiente del desapasionamiento, dependiente de la cesación resultando en el abandono. Él desarrolla la correcta concentración dependiente del aislamiento, dependiente del desapasionamiento, dependiente de la cesación resultando en el abandono. Así es como un monje que tiene personas admirables como amigos, compañeros y camaradas desarrolla y persigue el noble octuple sendero. Y por esta línea de razonamiento uno puede conocer cómo la amistad admirable, el compañerismo admirable, la camaradería admirable son en realidad la totalidad de la vida santa. Dependiendo de mí como amigo admirable, los seres sujetos al nacimiento han ganado la liberación del nacimiento. Los seres sujetos al envejecimiento han ganado la liberación del envejecimiento. Los seres sujetos a la muerte han ganado la liberación de la muerte. Los seres sujetos a la pena, lamentación, dolor, angustia y desesperación han ganado la liberación de la pena, lamentación, dolor, angustia y desesperación. Es por esta línea de razonamiento que uno puede conocer cómo la amistad admirable, el compañerismo admirable, la camaradería admirable son en realidad la totalidad de la vida santa. Bueno, esto está en la página de Bosque Theravada, ahí van a tener el enlace para leer el original. Recuerden siempre, o en la mayoría de los casos, los discursos del Buda, por lo menos en el Canon Pali, eran dirigidos a los monjes y cuando está hablando sobre la importancia de la amistad, como dice, no es la mitad de la vida santa, sino la totalidad de la vida santa, significa que está, de alguna manera, promoviendo también la comunidad o la zanga, como se dice, con las personas que sean de amistad admirable. Según sean tus amigos, así va a ser la influencia que ellos tengan sobre el camino que uno persiga. Esto lo va desarrollando paso a paso con esa repetición en cada uno de los pasos del óctuple sendero cuando habla de la dependencia, cuando dice, dependiente del desapasionamiento, de la cesación y resultando en el abandono. Bien, entonces esa es la importancia de la amistad, según el budismo Theravada, donde dice es la totalidad de la vida santa.